pero si por nosotros es importante saber todo y no hicimos eso con los abuelos de naomi y equivocamos porque hay un montón de preguntas que no queremos preguntarnos mi padre y mi madre eran romanos se fueron se fueron a argentina y ahí se casaron ellos llegaron a argentina y el año 14 papá llegó a argentina y después llegó mi mamá con la abuela y con otro hermano más esto es lo más cómico mi papá se casó con la hermana déjame explicarme bien porque soy media tonta mira mi tío que estaba en argentina estaba casado con una hermana de mi mamá cuando llegó papá se casó con mi mamá que era hermana de ella hermanos y hermanos se casaron que se tuve la desgracia de perder mi mamá cuando yo tenía cinco años mi joven la trató muy muy bien por lo menos tenía un cariño muy muy especial conmigo lo que pasa que la gente no es fácil de adaptarse en argentina la gente en argentina es muy muy desagradable no sé cuándo ellos se fueron del vuelo a chile no sé la fecha el primero yo me lo llamó a ir a ir a israel yo me lo fui con a la charla tú sabes lo que es la charla la charla es una chacra ahí empezamos apolonia si la salida tiene el nombre de la mamá de mucha después fue el Pepe que iba a dar el nombre de mi papá y después Pepe que el nombre de mi mamá Bueno, al final, Luis ya empezó a trabajar. Yo trabajé. Mira, empezamos a trabajar con su padre, con un testigo. Cuando nació Sarita, nos cumplimos la primera máquina. Ya, entonces, nosotros empezamos a hacer, no tejidos, sino que ropa. Hacer una fábrica grande. Y tú mismo, una fábrica grande. ¿Cuántos, en el máximo, cuántas personas trabajan allá? Trabajaban. Trabajaban, gracias. 60. Wow, es mucho. 60. Ok, ¿lista? Hola, Luis. ¿Cuál es tu color más favorito? ¿Favorita? Ay. ¿Más favorito? Más favorito. Fis. Y el azul. ¿No me gusta? Sí. Mucha. Siempre prefiero la comida judía, siempre y cuando la haga yo. El que tiene esas dos fiestas, viene en su corazón, entonces, realmente siente a Dios. Que no es la comida. No, es muy vieja. Esto es muy vieja, oye. No, no, no. Recordemos llamar al video Amuerzos con la bobe Amuerzos con bobe Amuerzos con bobe Amuerzos con bobe